¡Suscríbete! ¡Ahh! ¿Qué? Alazón ¿Qué hace usted? Ahí, güey? Ya que se rompe aquí... Chica.. Le cuesta 100.000 pesos... ¡200! Güey, es un troll de la boca ahí... Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer en la moto? Ya si pones a la hostia Una está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuvieras de frente en la mente Te elaboraría De noche de día, de noche de día ¡Gracias!